Escucha las letras de este canto En medio del dolor y del desierto Tú fortaleces a mi alma Que secuestra En la soledad me curaste Mis heridas Y mi alma transformaste Como el balbo entre las manos Del alfarero Saben algo Hay veces el Señor tiene que permitir Para que usted y yo Tenemos que ser pasados por diversos procesos Pero no es porque Dios no lo ama Si lo ama A veces el Señor tiene que permitir Que usted sea pasado por una enfermedad Pero no es porque Dios sea tan malo Para no sanarlo Si Dios es bueno Y muchas veces Se nos viene en la mente Y decimos Pero si Dios es tan bueno ¿Y por qué no me sana? Y viene este canto Donde dice Me dijo No me gustes Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero escucha bien Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te tengo que pasar Pero escucha lo que dice Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También Pero a veces nos cuesta Sacar una sonrisa Cuando todo está marchando mal Pero en esta noche Dile al Señor Eme aquí Señor Que tu hijo Que tu siervo Que escucha Señor Háblame Señor Háblame Señor Aquí estoy Señor Eme aquí Aquí estoy En la noche En tu presencia Medica las letras Que este canto Si puedes hacer llorar Si puedes hacer llorar Si puedes hacer llorar Y me abraste a medianoche y me despegaste. 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 Y me abraste a medianoche. Y me abraste a medianoche y me despegaste. Y me abraste a medianoche y me despegaste. En la soledad, en la soledad. Y me abraste a medianoche y me despegaste. Y me abraste a medianoche. Y me abraste a medianoche. Y me abraste a medianoche y me despegaste. 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 Y me abraste a medianoche. Y me abraste a medianoche. Y me abraste a medianoche. Quería yo cambiar mi vida. Pero a veces. Cuando uno está viviendo. Por una etapa de su juventud. Hay cosas que uno intenta dejarlo. Pero a veces no puede. Y ni por más que intenta uno cambiar. Y intenta. A veces. Vuelve a cometer el mismo error. Y uno como joven dice. De plano que yo no sirvo para nada. Hasta yo decía. De plano que soy una basura. De plano que para mí. Para mí. No hay solución. De plano que para mi vida. No hay respuesta. Pero sabes lo que aprendí. Es de que el Señor cuando te llama. No hasta ahora. Sino que antes de que tú nacieras. Dios. Dios ya te conocía. Y ni por más que tú te hagas el fuerte. Y digas. No yo no quiero nada. No quiero saber nada de Dios. Dios. Ya te conocía. Y Dios ya ha marcado tu vida. Y Dios no solo marca tu vida. Marca. Marca la vida de tus hijos. Dios no solo marca tus hijos. Marca hasta tus nietos. Porque cuando Dios mira algo de ti. No solo a ti. Sino que también mira a tu generación. Que vienen por detrás. Por eso ni por más que tus hijos no te obedecen. Nunca digas. Mejor váyanse. Lárganse de aquí. Ya no quiero volver a verlos. No. Porque tú no sabes si en tu casa. Hay un siervo. Porque tú no sabes. Si el niño que está a tu lado. Ahora que tienes abrazado. Puede ser un pastor. Porque tú no sabes. Si la niña que está a tu lado. Puede ser una solista. Lo que tú no pudiste hacer. Tus hijos. Tus nietos. Pueden hacerlo. Y saben como era llamado yo en la familia. Que me decían. Porque solo tú tienes que ser así. Porque tú tienes que ser así. Porque tú nunca cambias. Tu hermano es obediente. Tus otros hermanos. Pero porque tú tienes que ser rebelde. Eso. Me atormentaba en las noches. Y me decía a mí mismo. Prefiero morirme. Prefiero morirme. Porque sin. Sin mis padres no me quieren. Prefiero morirme. Pero no. Ese es lo que quiere el diablo que hagas. Que te quites la vida. Que te tiras en los pisos de alcohol. Que renuncies el ministerio que Dios ha puesto en ti. Que abandones tu trabajo. Que abandones a tus padres. Que huyes lejos. Pero la respuesta no está en huir lejos. Y cada vez llegaban los siervos con nosotros en la iglesia. Y decían. Pasen si hay alguno que necesita de Dios. Dios. Y yo era el primero que estaba ahí. Y le decía a Dios. ¿Cuándo voy a cambiar Dios? Yo era el primero que me acercaba en el altar. Y le decía a Dios. Dios. Hay solución para mí todavía. Señor tú piensas padre que todavía puedo cambiar. Papá escuchó mi voz desde el cielo. La gente aquí te puede rechazar. Tu propia familia te puede rechazar. Tus propios padres te pueden rechazar. Tu propia esposa te puede rechazar. Tu propio esposo te puede rechazar. Pero hay alguien que siempre tiene extendido sus manos. Y es Dios. Yo puedo ver algunos que están derramando lágrimas. Y ese es bueno. Porque estás dejando que Dios empieza a obrar dentro de ti. ¿Sabes lo que Satanás quiere siempre de nosotros? Que nos ahogamos. Que nos ahogamos en nuestros procesos. Que nos ahogamos en medio de la enfermedad. Ese es lo que quiere el diablo. Que acabes con tu matrimonio. Que dejas a tu esposo. Que dejes a tu esposa. Que abandones a tus hijos. Que abandones a tus padres. Pero no lo hagas. Hay una esperanza para ti. Hay una solución para tu vida. Hay una solución para tu vida. Es Dios. Ahora bien. El primer necesitado en esta noche soy yo. Y estoy parado aquí en el altar de Dios. Ahora. Yo invito. Habrá alguno que diga. Yo necesito más de Dios. Habrá algún joven que diga. Yo necesito cambiar el rumbo de mi vida. ¿Quién lo puede hacer Dios? Yo te invito a que salgas de tu lugar. Y te unas conmigo aquí en el altar. Yo me uno contigo. Para decirle al Padre. Padre. Padre soy yo. Yo no sé si puedes dejar tu silla. Y te unes conmigo aquí en el altar. Yo antes de retirarme de este lugar. Quisiera. Orar por tu vida. Por tu familia. Por tu negocio. Por tu trabajo. Y juntos le decimos al Padre. Padre. Somos como aquellos niños que están necesitados de un favor. Padre. Clama como aquel niño. Clama a su padre. Cuando puede algo. Le dice. Padre. Padre. Clama como aquel niño Clama cuando necesita algo de su padre Le dice papá Y cuando el niño no es atendido por su padre Sabe que hace Empieza a tirarse en el suelo Y cuando aquel niño no lo escucha Empieza a tirarse en el suelo Empieza a gritar diciendo papá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, Señor Y él amé, y él amé, y él amé, y él amé, y él amé Señor, Señor Yo no sé cuál sea tu enfermedad, pero dile, dile, dile Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Allá es tu lugar donde estás hermano, hermana Lléname, 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 lléname Lléname, lléname Lléname, 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 lléname ¡Vamos! 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 En esta noche Gloria a Dios Ahí vienen los hermanos Ahí están las hermanas Algunos se quedaron afuera Gloria a Dios Y el tiempo para Algunos de los hermanos aquí Para que venga A glorificar al Señor Bendito sea Dios Gloria al Señor Así que Dios bendiga pues A los hermanos de la iglesia Local que Trabajan en la obra del Señor En este lugar Que dan testimonio del Evangelio Y que sigamos En esta lucha En este trabajo Bendito sea el Señor El tiempo con el hermano Gloria a Dios Fuerte aplauso a Dios hermanos Salom, salom Les saludamos La iglesia de Jesucristo En el amor del Padre De la sangre Gloriosa de Jesucristo